Muy buenas noches, no, no se han equivocado, están en 101 Televisión, no soy Rafael Cortegana, soy Alberto Romera, no es el curioso caso de Benjamin Button, estamos aquí en Soy Sevilla, en el día 16 de octubre, un día en el que ha habido muchas noticias, algunas que no quisiéramos tener que haber contado, pero también hay noticias a esta hora de la noche y hay buenas sensaciones de cara a lo que nos viene en los próximos años, en lo que se refiere a algo muy importante a la ciudad. Primero vamos a detallar cuáles van a ser algunas de las claves del programa de hoy. Primero tenemos que decir que nos visita el delegado de turismo de Alcalá de Guadaira, Christopher Rivas, que en el Día Mundial del Pan, en el Día Internacional del Pan, va a hablar de esta seña de identidad de esta localidad sevillana, una de las localidades más importantes tanto por patrimonio como por población de la provincia sevillana. Y además, si esto fuera poco, vamos a tener también un reportaje de nuestra amiga Laura Gómez, en el que se van a dar cuenta de lo que es pasar miedo, en este caso en Isla Mágica. Todo esto y muchas más cosas en el Soy Sevilla de hoy. Lo primero, vamos a saludar a los contertulios. En primer lugar, Curro Bono, que viene hoy con cierta resaca emocional de una magna. Sí, resaca de la magna de Granada, que tuvimos la suerte de vivir este sábado, ha sido el gran acto de encuentro de todos los cofrades, no solo de Sevilla, ni de Granada, ni de Andalucía, sino de toda España. Salieron a la calle un total de 22 pasos, entre misterios y palios, y bueno, luego te comentaré algo más. También tenemos por aquí a Paula Sancha, compañera de deportes, que normalmente suele estar en las convocatorias, Valbetti, Valsevilla, se queda por aquí editando. Paula, buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas noches, por fin me has invitado al programa. Por fin, por fin, siempre traigo Lorena, Rafa, bueno, pero aquí está cambiando, le estoy quitando poco a poco ahí el poder. Yo he tenido ganas de venir para aquí y hablar con el señor de deporte, hombre. Sí, señor, vamos a hablar de una gran noticia y, por último, pero no menos importante, yo no me imaginaba hacer esto en mi vida y, además, con los nervios del directo, imagínense los minutos previos, cómo han sido de tensión. Esteban Romera, ¿qué haces por aquí? Buenas noches, buenas noches también. Buenas noches. Los nervios del directo, una noche muy especial también para mí, pero para aquí, hablar de cosas muy importantes. Tenemos noticias, ahora mismo se están dando noticias muy importantes en la ciudad de Sevilla y después hablaremos de ello. Completaremos también información, cofrade, información sobre esa magna de Granada. También hemos vivido un fin de semana muy especial en 101 Televisión con la retransmisión de la romería de Balmes. En fin, muchas cosas y hoy la hablaremos. Lo primero de lo que vamos a hablar es noticias deportivas, la noticia deportiva del domingo 15 de octubre. Paula, ¿qué sabemos ya y dónde va a estar nuestra selección el año que viene? Bueno, pues la gran noticia, como todos habréis visto ayer, que es que ganó España ante Noruega por 1-0 con un gol de nuestro paisano, Gaby, y que además eso nos ha clasificado para esa Eurocopa 2024 que se disputará en Alemania. Señor, la roja, como se le suele llamar, Paula, es una gran noticia y sobre todo yo creo que pone de manifiesto que la vigente campeona de la Liga de Naciones Europeas, la selección española, está en un buen momento. Ojalá en Alemania llegue, lleguen con estas mismas sensaciones. Como también sé, Paula, que también te gusta la Semana Santa y demás, te quedas por aquí con nosotros porque este fin de semana hemos vivido un acontecimiento histórico en esta casa, en 101, Esteban. Hemos vivido el domingo, ayer, la retremisión de la romería de Balmes con unos datos de audiencias espectaculares donde muchísimas personas, nazarenas o no, es decir, de dos hermanas o no, han disfrutado de la Virgen, han disfrutado de ese cortijo de cuartos y sobre todo han disfrutado de esta casa que, bueno, creo que ha sido un éxito en la casa, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Para nosotros ha sido un honor poderlo retransmitir. Hemos llegado a tantos y a tantos hogares, por supuesto por 101 Televisión, pero también evidentemente por YouTube a muchísimos lugares del mundo. Nos han escrito desde Estocolmo, desde Estados Unidos, Francia, Inglaterra, muchísimos lugares de España. Una romería, la tercera más importante del país, con 250.000 personas alrededor de la romería, ahí lo estamos viendo. Una Virgen de Balmes que vive y siente, está en el alma de todos los nazarenos, pero que la verdad que ha enamorado a tantos y a tantas personas que en el tercer domingo de octubre ayer lo sintieron, lo vivieron y que desde esta casa lo pudimos reflejar en tantos y en tantos hogares. La verdad que ha sido impactante la repercusión que hemos tenido, los datos de audiencia son espectaculares. Y esta casa también estará el próximo día 25 de noviembre junto a la Virgen de Balmes porque también daremos la salida extraordinaria de la Virgen de Balmes con motivo del 775 aniversario de la reconquista de Sevilla. Será una procesión que presidirá la Virgen también con San Fernando por las calles de la ciudad, pero eso hablaremos ya en el próximo mes de noviembre. En definitiva, día grande para la casa, día grande para dos hermanas y por supuesto la Virgen de Balmes como centro de atención en el alma y en el corazón, sobre todo de los nazarenos. Y sobre todo que no se equivoquen, que haya algún despistado, que ayer hablaba yo con algún amigo tomando algún zumo de cebada y me decían, ¿ha salido la patrona? No, no, la protectora de dos hermanas, no se equivoquen. Bueno, si les parece... La patrona es Santana. Santana, es Santana. Si les parece, y además les voy a dejar este huequecito, este tiempo, para que los compañeros de realización, para que Dani, Sergio, no sé si está por ahí, Rafa, Jara, vayan ahora mismo a lanzar una encuesta, que hemos salido a la calle, más les dejo este tiempo para que lo puedan buscar por ahí, en la hemeroteca que tenemos nosotros, para ver si los sevillanos piensan que hay muchas salidas extraordinarias en nuestra ciudad. Me parece excesivo, se nos ha ido la olla. A ver, yo voy a ir a verlas porque la verdad que me gusta mucho, pero por una parte pienso que a lo mejor se pierde un poco la esencia de lo que es la Semana Santa, si cada año tenemos tres, cuatro extraordinarias que iré a verlas, pero... Pues mira, yo lo veo bien, siempre que, claro, estén avisados con tiempo y que no se conviertan también en una cosa rutinaria. Son muchísimas cofradías ya, una cosa es Semana Santa y lo Mariana que es Sevilla, y otra cosa ya es que haya tres o cuatro procesiones todos los fines de semana en la calle, me parece excesivo. Las cosas sean en su momento y seguir las tradiciones, es lo que me parece. Me encantan porque yo amo la Semana Santa y soy una loca de todas esas cosas, así que encontramos mejor. Como pueden comprobar, aquí hay opiniones de todos los colores y bueno, yo quería preguntarte Paula, aunque ahora voy a dejar a Curro porque tiene que dar una noticia importante, ¿tú piensas que hay muchas salidas extraordinarias o no? Hombre, a ver, yo como buena cofrade que a mí me encanta la Semana Santa, disfrutarla y demás, yo pienso que a lo menos ha ido un poco de las manos de que queramos abarcar tantas extraordinarias en un año y además en tan corto plazo de tiempo, pero bueno, aún así lo importante es disfrutar de nuestros titulares en la calle, que al final eso es lo verdaderamente importante, que bueno, que si las creemos hacen Semana Santa, pero bueno, mientras sea también el resto del año, bienvenido sea, la verdad. Bueno, hay opiniones de todos los colores y aquí el que les habla es Daltónico, así que imagínense mi opinión. Curro Bono, a esta hora de la noche hay noticia en Sevilla, noticia muy importante relacionada precisamente con la cantidad extraordinaria que hay en esta ciudad. ¿Qué está ocurriendo ahora y también qué opina el señor Curro Bono de esta masiva llegada o anuncio de nuevas salidas extraordinarias? Bueno, en primer lugar tenemos que comentar que a esta hora de la noche se está celebrando en la Fundación Caja Rural del Sur, ubicada en la Plaza de la Magdalena, una conferencia que imparte el señor arzobispo de la ciudad de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses, como apertura del inicio del curso del Consejo de Hermandades y Cofradías. Hablamos de un acto que tiene lugar todos los años en el mes de noviembre, pero que en esta ocasión se ha adelantado a mediados de octubre para el anuncio de la procesión magna que tendrá lugar Dios mediante el próximo 8 de diciembre del año 2024. Estamos muy pendientes de esta conferencia que está siendo emitida en directo a través de los canales oficiales del Consejo de Hermandades y Cofradías y en los próximos minutos el arzobispo va a desvelar las imágenes que conformarán esta procesión magna. Ya la semana pasada en Al Cielo adelantamos que el borrador que se manejaba estaba conformado por el gran poder, por la Macarena, la Esperanza de Triana, la Virgen de los Reyes, patrona de la Archidiócesis, la Virgen de Consolación de Utrera y la Virgen de Gracia de Carmona. Así que en los próximos minutos sabremos más y también decirte que este miércoles analizaremos toda la información que nos deje de la magna. Estará aquí el delegado diocesano Marcelino Manzano y en referencia a las extraordinarias también las vamos a tratar aquí. Es un tema más complejo de lo que parece. Tanto la magna como el exceso de salidas extraordinarias será el plato principal de Al Cielo y quería dar un dato que nos pasaba Pablo García Torrejón. En lo que va de año se han celebrado 402 cultos externos. En cambio, procesiones extraordinarias se celebrarán solo cuatro. Creo que tenemos que enfocar de otra forma. Me explico, no es que haya demasiadas salidas extraordinarias, es decir, estamos hablando de un total de cuatro procesiones. El problema es que se mezcla y se confunden las salidas extraordinarias con los cultos externos, que aquí es donde puede estar el problema al haber más de 400 cultos externos. Así que esto lo analizaremos este miércoles a partir de las 10 de la noche. Esteban Romera. Bueno, y hay que tener en cuenta también que la ciudad no es de los cofrades. La ciudad, Sevilla es una ciudad amplia y tiene muchos colores, ¿no? Entonces hay que ser respetuoso también con las personas que no son cofrades porque no somos los dueños de la ciudad. Y lo dice alguien que es cofrade de cuna, ¿no? Pero eso es una realidad y que yo creo que lo podríamos analizar también el próximo miércoles. Independientemente de que el miércoles vayamos a hablar de esto, a modo de pincelada, sí quería yo también saber la opinión de Curro, que a veces tiene el rol de estar aquí como presentadores cada miércoles en Al Cielo. Curro, ¿de verdad piensas que hay un exceso de forma de pincelada? Cuéntame un poquito porque es algo que a mí me inquieta. Ni mucho menos. Además, vengo de Granada y de verdad, que la imagen del Señor o que la imagen de la Virgen salgan a las calles de cualquier ciudad es una bendición. Es decir, nunca puede ser malo que una imagen salga a la calle. Nunca. Es decir, se discutía sobre si el Gran Poder tenía que ir o no a la procesión magna, pero vamos a ver cómo vamos a ponerle un pero a que el Señor de Sevilla salga a la calle. Entonces, para mí, bajo mi punto de vista, no hay ningún tipo de exceso. Nunca sobra el Señor ni la Virgen. Nunca. Creo que el recelo, como te digo, se encuentra en estos cultos externos. Que creo que habría no que limitarlos, pero sí prestarle un poquito de más atención. A este dato, 400 actos externos. Aquí sí puede estar la clave de este debate, pero lo continuaremos hablando el próximo día. Sí, señor. Lo continuaremos, por supuesto, en esta casa. El miércoles, ya saben que tienen su cita con Al Cielo. Hoy, grado a 101. Por desgracia, vamos a terminar esta mesa de actualidad con una noticia que no quisiéramos haber dado en el día de hoy. Se ha encontrado el cadáver de Álvaro Prieto en la estación de Santa Justa. Y como medio de comunicación que pretende ser la casa de todos los sevillanos y de todas las sevillanas, pues nuestra compañera Laura Gómez ha estado en la estación de Santa Justa. Cambia el tercio, ya no estamos tan contentos cuando hablamos, porque creo que precisamente los familiares de este chico van a tener que tener presente a estos titulares en su cabeza. Pero bueno, vamos a ver qué ha podido rescatar de información nuestra compañera Laura y después volveremos con un invitado muy relacionado con este tema que, por desgracia, afecta a toda la sociedad. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia Andalucía, el juzgado de instrucción número 11 es la responsable de la investigación de la desaparición del joven, ya que se encontraba de guardia de incidencias cuando se recibió la denuncia de la desaparición que se produjo después de que el joven hubiera pasado la noche previa en una discoteca de Sevilla Este. Conforme establece los protocolos en estos casos, según el Tribunal, el citado juzgado decretó el secreto de las actuaciones, levantado una vez localizado su cadáver entre dos vagones en la zona de talleres de la estación, donde la mañana de los hechos Álvaro habría sido interceptado por efectivos de seguridad mientras intentaba embarcar en un tren posterior al que había perdido y para el cual no tenía billete. Según el Tribunal Superior, la Policía Judicial bajó la coordinación del juzgado de instrucción número 17 de Sevilla, que se encuentra este lunes de guardia de incidencias, se ha trasladado esta mañana a la zona donde ha sido hallado el cuerpo para proceder al levantamiento del cadáver. En paralelo, el citado tren donde había sido encontrado el cuerpo sin vida del joven cordobés se encontraba sin prestar servicio desde el pasado 24 de agosto, según Renfe, que ha precisado que el vehículo estaba averiado y durante estos días no ha realizado ningún movimiento ni ha sido sometido a ninguna revisión ni mantenimiento. Muchas gracias Laura por estar al pie de la noticia en la estación de Santa Justa, una noticia que no querríamos haber dado ni en esta casa ni en ninguno de los medios. Bueno, vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias y en este magazine, en este Soy Sevilla, tenemos el placer de tener al presidente y coordinador nacional de la asociación SOS Desaparecidos. Tenemos el placer de recibir y agradecemos en esta noche tener por aquí a Joaquín Amils. Joaquín, muy buenas noches. Buenas noches y un placer. Muy buenas Joaquín. Bueno, recientemente estos días, estas horas, ha sido mediático el caso de este chico, de Álvaro Prieto, joven cordobés de 18 años, pero la realidad, Joaquín, es que a diario, semanalmente, vemos muchas noticias, muchos carteles precisamente de vuestra asociación que difunden casos similares, quizás no tan mediáticos, pero casos similares. Yo lo primero que querría saber, Joaquín, es cómo es el día a día de vuestra asociación y desde cuándo lleváis vosotros trabajando para ayudar a las familias de las víctimas y a que las víctimas o estos desaparecidos sean encontrados con la mayor celeridad posible. Bueno, hay días que son de locos, como hoy, por ejemplo, por la triste noticia de Álvaro. Tiene en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Álvaro, el alcance de difusión que hemos tenido ayer, por la tarde, era de dos millones. Ayer, por la tarde, eran más de 500 llamadas recibidas. Hubo momentos en que los dos teléfonos estaban bloqueados. Por lo tanto, hay días que realmente nos faltan horas. No hay días tranquilos. Piensa que diariamente estamos subiendo 5, 6, 7 alertas. En nuestra web tenemos 700 personas desaparecidas. Llevamos muchísimos casos con ayuda psicológica, con ayuda jurídica. Y hay que entender una cosa. Para esos desaparecidos, los desaparecidos no son un negocio. Nosotros no aceptamos dinero de nadie, no pedimos dinero. Todos los servicios que damos son gratuitos. Entre otras cosas, porque parte de nosotros somos familiares de desaparecidos. Llevamos 13 años trabajando con los cuerpos de seguridad, colaborando con ellos y, sobre todo, sirviendo de voz a las familias. Los alcances que tenemos de difusión, más de 140 millones de veces al año, los alcances en cajeros automáticos, en reconocimiento espacial, nos intúan como una entidad de reconocimiento a nivel internacional. Pocas entidades tienen las cifras que nosotros aportamos. Y con la rapidez, cuando alguien nos comunica que tiene un desaparecido y nos aporta la denuncia y la autorización, en 20 minutos estamos difundiendo en las redes. Por lo tanto, nuestro aporte siempre es, por un lado, la familia, ayudarles, y por otro lado, los cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, con quienes somos colaboradores en cuanto a aquello que ellos necesiten de nuestra parte. Joaquín, es importante recalcar lo que estás comentando ahora mismo aquí, que no tenéis ánimo de lucro, que sois una asociación que lo que pretende de forma prioritaria es el acompañamiento a las familias y, sobre todo, que desde un punto de vista comunicativo, de difusión, llegue la imagen del desaparecido o de la desaparecida a todos los hogares, en este caso, de España. Creo que es muy importante, por desgracia, también aquí en Sevilla hemos vivido casos como el de Marta del Castillo, también muy mediático, y bueno, por desgracia, como ya he repetido varias veces en mis intervenciones, esto es una lacra que vivimos semanalmente y diariamente. Quería preguntarte, Joaquín, también, si es posible saber cómo funcionáis. Es decir, me imagino, Joaquín, que tú eres presidente y coordinador nacional de esta asociación, me imagino que habrá muchos colaboradores, ayudantes, que sean familiares o que incluso hayan vivido esta situación de cerca, con lo cual saben qué es lo que tenemos al otro lado de la llamada o saben lo que está ocurriendo. ¿Quiénes son aquellos que ayudan en esta asociación y cómo contactan con vosotros para, precisamente, colaborar? Mira, en nuestro organigrama ahora mismo lo componemos 58 personas. Hay padres y madres de familias desaparecidos, hay abogados, hay psicólogos, hay detectives, hay criminólogos, hay periodistas que tenemos acuerdos de colaboración. Es un amplio abanico que nos cubre toda la geografía nacional. Pero además, y en esto Andalucía se está haciendo un trabajo tremendo, en Andalucía tenemos, aparte de un coordinador general que es David Guzmán, que está en Sevilla, tenemos en cada provincia un colaborador que es policía. Esto es súper importante. Exacto. Es decir, que la información que tenemos, la posibilidad de movilizarnos es tremenda. Y además, hay provincias que contamos con más personal de protección civil, de enlaces con emergencias, lo cual nos pone en una situación ahora mismo en Andalucía envidiable. Y es el modelo que queremos exportar a todas las comunidades autónomas. Es decir, involucrar a que no solamente exista un coordinador por comunidad autónoma, sino que además tengamos enlaces en cada provincia. Hay que tener en cuenta una cosa. El trabajo enorme que hace Policía Nacional y Guardia Civil reconocido, pero también hay que contar con la policía local. Ellos conocen los pueblos, conocen la gente del pueblo, conocen muy bien la ciudad, están en la calle. Con lo cual, en esta parte nosotros apostamos mucho por nuestras policías locales. Creo que es muy importante lo que comenta Joaquín. Es muy importante a uno, y aquí creo que te habrá pasado también a ti, obviando tu cargo y obviando tu participación diaria en la asociación. Ya hablo de Joaquín Persona y en este caso hablo también de Alberto como persona, no como periodista. Creo que es muy importante que nos demos cuenta que cualquier colaboración que exista, que cualquier persona que quiera ayudar se ponga en contacto ya no solamente con vuestra entidad, sino también con cualquiera que se dedique a esto. Y sobre todo lo que comentan, ¿no? Que me llama mucho la atención que en una sociedad en la que hay tanta división, por desgracia, en muchos motivos, por muchos motivos mejor dicho, seamos capaces de unirnos por causas que ojalá no existieran, pero que son noticias día a día. Este caso, el del chico Álvaro ha sido el último de los episodios, pero es que mañana puede ser otro, pasado otro y tenemos que estar alerta y que la colaboración ciudadana sea importante. Para terminar la entrevista, Joaquín, y como hacen a veces los políticos, te quería pedir ese minuto de oro en el que, bueno, en el que comuniques a nuestra audiencia, a aquel que ve este magazine, este Soy Sevilla, ¿qué es lo más importante en las primeras horas cuando ocurre algo así? Si se puede hacer algo de forma correcta o podemos caer en algún error. Y sobre todo también, también quiero que nos digas un poco si hay errores habituales para que no se cometan y a la sociedad le llegue también este mensaje. Lo primero es confiar en nuestros cuerpos de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil. Por lo tanto, el primer paso es poner una denuncia por desaparición. No hay que esperar 24 horas ni 48 horas cuando detectamos que la persona de nuestra familia que no ha llegado, que ha roto su costumbre habitual es ponerla a denunciar. Si no pasa nada y la persona la encontramos o regresa a casa al cabo de cuatro horas, no habremos perdido nada, solamente tiempo. Pero precisamente en una desaparición el tiempo nunca corre a favor. Por lo tanto, ese es el primer paso. El segundo, ponerse en contacto con nosotros. Nuestros teléfonos están abiertos las 24 horas. Uno de los teléfonos que están en las alertas es el mío, que a pesar de ser presidente y ser fundador, soy el primero que estoy al frente. Le vamos a requerir que nos mande la copia de la denuncia y en 20 minutos comenzaremos a difundirlo. El coordinador que esté en la zona se pondrá en contacto con él. Si es necesario prensa, vamos a lanzar prensa y le vamos a ayudar psicológicamente en todo aquello que necesite. Recordar algo fundamental, porque muchas veces la gente nos lo pregunta, cuando lo primero que te dicen es, bueno, ¿y cuánto me va a costar todo esto? No, miren, nosotros no aceptamos dinero, no aceptamos subvenciones. En nuestra página web no verá un número de cuenta para hacer un donativo. No. Lo que nos importa es los desaparecidos y que cada vez nuestros sistemas de trabajo, los desaparecidos y de ayuda con los cuerpos de seguridad sean mejor. Y eso es todo. O sea, no hay más. A partir de ese momento en que entendemos que la familia tiene que aprender a sobrevivir ante una desaparición porque nadie está preparado, a partir de ese momento nosotros vamos a volcar todo aquello que la familia nos pida y a la ahora que nos pida. Fíjense, una recomendación muy importante. No faciliten los familiares nunca el teléfono de la persona. Es un error. Nosotros hemos recibido en el caso de Álvaro, ayer que lo teníamos contabilizado, más de 500 llamadas. De esas 500 solamente 3 eran válidas. 3. Imagínense si estas 500 llegan a la familia. Pero aparte de eso, los personajes estafadores, vividores, que quieren vender un avistamiento, algo que ellos quieren y dicen que están seguros pero le piden dinero. A nosotros no nos van a llamar, pero a la familia sí. Evidentemente. Evidentemente, Joaquín. Y luego otra clase de gente que son iluminados, que creen en 20.000 cosas, que de verdad para la familia es un tormento y además que la familia, como es lógico, se agarra un clavo ardiendo. Son presa de esos sinvergüenzas. Bueno, evidentemente, condenamos todo este tipo de bulos que hay, también estafadores, como comenta Joaquín. No por el motivo por el que usted entra hoy aquí en el Soy Sevilla, pero sí por haber aceptado nuestra invitación. Agradecemos mucho tu presencia y estaremos en contacto, por supuesto. Así que, lo dicho, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Si les parece a toda la audiencia que nos está viendo ahora mismo, pues ya saben toda esta información. Y ahora vamos con unos segunditos, con unos minutitos de publicidad. Volvemos a la vuelta con Alcalá de Guadaira. Ya estamos de vuelta tras la publicidad aquí en 101 Televisión Sevilla, su casa. Yo no sé hasta ahora de la noche cómo están vosotros, cómo estáis ustedes en casa, pero yo siempre hasta ahora suelo picotear un poquito de pan. Hoy es el Día Internacional del Pan y, lógicamente, en la provincia sevillana hay una localidad que tiene un estrecho vínculo con este alimento, que es la base de la dieta mediterránea, entre otros productos. Y tengo el placer de tener por aquí a Christopher Rivas. Muy buenas noches, Christopher. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, tengo que leer el cargo tal cual. Necesito mi chuletilla. Te lo voy a reconocer porque Christopher es Delegado de Cultura, Patrimonio, Museos, Turismo, Memoria Democrática e Identidad Andaluza, lo he leído bien, de Alcalá de Guadaira. Y, Christopher, hablar de pan en el Día Mundial del Pan y hablar de Alcalá de Guadaira prácticamente es hablar de lo mismo, ¿no? Desde luego porque la historia que tiene Alcalá, o sea, Alcalá no se entendería, no se podría explicar su historia reciente y no tan reciente sin hablar del pan y de los panaderos. De hecho, las personas mayores que nos estén viendo probablemente conozcan o recuerden cómo Alcalá se le conocía como Alcalá de los panaderos. Es más, bueno, lo comentaba antes con los compañeros antes de empezar el programa y te lo comento ahora a ti, lo comento también a la audiencia, que lógicamente a todos los habitantes de tu municipio se le conoce vulgarmente como, bueno, vulgarmente no, oficialmente, mejor dicho, como alcalareños, pero realmente muchas personas y sobre todo personas mayores, el hecho de llamar los panaderos es lo normal. Popularmente, es entelizio popular. Popular, efectivamente. Entonces es algo que yo creo que está íntimamente relacionado, ¿no? Para que la gente de fuera de Alcalá, Christopher, se haga una idea de la importancia que tiene este producto y sobre todo también la industria, cuántas personas viven de ello y que, bueno, que es una seña de identidad del municipio, ¿cómo de importante es para Alcalá este producto y por qué tiene que ser una seña de identidad, incluso un reclamo turístico? Pues porque, básicamente, como te decía, la historia de Alcalá no podría contarse si no fuese a través del pan. En su momento el río Guadaira está jalonado de molinos harineros, molinos hidráulicos, en su momento llegó a haber más de, en torno a medio centenar de molinos, hoy en día creo que quedan cerca de una veintena de pies y muchos de ellos están perfectamente conservados y pueden ser visitados, ¿no? En el entorno de las riberas del Guadaira, donde tenemos nuestro monumento natural, ¿no? El Parque Doromana, que mucha gente conocerá seguramente. Pues, además de esos molinos, también posteriormente, con el paso de los años, la industria, o sea, el proceso del pan se fue industrializando mucho más y entonces también dieron lugar a la instalación, a la creación de muchas fábricas de harinas también. De hecho, la oficina de turismo, la delegación de turismo de Alcalá de Guadaira, de hecho, tiene su sede en lo que fue en su día la Harinera del Guadaira, un edificio industrial que es un ejemplo perfecto de arquitectura industrial, donde además está todavía conservada gran parte de la maquinaria con la que se trabajaba todo el proceso harinero y además está convertido en un museo, con lo cual todo el que se acerque puede conocer perfectamente el procedimiento de hacer el pan, dice que llega la harina hasta que prácticamente llega el pan a tu plato, ¿no? Y precisamente la Harinera del Guadaira es la sede de la mayoría de las actividades que desarrollamos de la mano de la Asociación de Panaderos de Alcalá durante los sábados de este mes de octubre. Yo también quería preguntarte, Christopher, a colación de lo que decías y demás, si realmente, iba a decir el pueblo de Alcalá, pero bueno, es una ciudad con muchísimos habitantes, que es una barbaridad, de hecho dentro de la provincia y dos hermanas aparece Alcalá, lógicamente. Yo te iba a comentar si la gente, los niños, las niñas en el cole, igual que, pues yo qué sé, igual que a lo mejor son conscientes en Córdoba del Flamenquín, del Salmorejo, son conscientes de esto que me estás comentando tú, porque incluso indagando en la hemeroteca y buscando datos, me pongo a bichear y resulta que los vínculos con el pan de Alcalá de Guadaira, y después hablaremos de otros temas, están datados de época árabe. Es decir, es algo que me llama mucho la atención porque han pasado muchísimas civilizaciones por la península ibérica, concretamente por el sur de España, por Andalucía, y me llama mucho la atención lo que ese nexo de unión tan llamativo, y que mucha gente no lo conozca. Efectivamente, muchos de los molinos harineros que tenemos en el Guadaira tienen su origen en esa época histórica, y desde entonces se ha mantenido de forma ininterrumpida la actividad panadera vinculada a la industria del pan. También tuvimos, ahora no lo tenemos desde hace varias décadas, pero también tuvimos una de las líneas férreas que jalonaba, o que articulaba en la provincia de Sevilla y parte de Andalucía, con una vinculación industrial muy clara. Tanto es así que se conocía como el tren de los panaderos, que es una línea que iba desde Sevilla, Alcalá, Mairena y Carmona. Entonces, tanto es así que, fíjate, la potencia industrial del pan de Alcalá que es capaz de darle nombre a una infraestructura. ¿Por qué? Porque aquel tren venía cargado de panaderos con sus mulos a la capital donde venían a vender el pan, precisamente en la Plaza del Pan, que de hecho la Plaza sigue teniendo su nombre, ¿no? Entonces, la vinculación de Alcalá con el pan es una vinculación prácticamente indisoluble, ¿no? Contabas tú, o preguntabas por los más pequeños, ¿no? Toda la gente de Alcalá es conocedora de esta vinculación con el pan. Las panaderías, hoy en día, donde vivimos en un momento donde la gente prácticamente compra el pan en los grandes supermercados, en las grandes superficies, en Alcalá no solamente tenemos muchísimas panaderías artesanales, sino que además tenemos una asociación de panaderos donde, bueno, todos ellos se han puesto de acuerdo para precisamente promocionar un producto de calidad como es el pan de Alcalá y además una seña de identidad más de lo que somos los alcalareños, ¿no? Que es nuestro pan. Yo creo que también es muy importante lo que comentan, ¿no? Una seña de identidad. Cuando vemos, por ejemplo, o apreciamos que en un mundo cada vez más globalizado, donde prácticamente te vas a otra punta del mundo, te vas a Nueva York, te vas a Pekín, te vas a cualquier zona del mundo y ves que hay muchos patrones que se repiten, a veces da la sensación de que hemos perdido, bueno, hemos perdido el norte en el sentido de no saber que todos tenemos raíces, que concretamente, pues en este caso estamos hablando del pan con Alcalá, pero que puedo irme a cualquier otra ubicación de la provincia o de cualquier parte de España para ver, para que algo cultural nos una, ¿no? Y que creo que vivimos una sociedad en la que hay tantas y tantas cosas que nos separan, que este tipo de cosas, por muy minúsculas que aparezcan, no lo son. De hecho, incluso puedes ver, aquí en plató, están saliendo en pantalla imágenes de esta asociación que me estás comentando, los talleres, y me llama mucho la atención cómo se ve la masa madre, no sé si le llamo así, ¿no? Del pan y cómo lo están haciendo, que me recuerda un poco las imágenes como en algún programa de televisión con el emplatado, ¿no? Están ahí preparándolos y estos talleres, ¿puede acceder cualquier persona que lo desee o se suele hacer solamente para alcalareños? No, no, estos talleres de pan es, digamos, una de las actividades más exitosas, pero no la única, que se organizan durante el mes de actividades que te contaba antes, por el Día Mundial del Pan. En este caso, pues, tanto alcalareños como foráneos, como turistas, porque es una actividad que además cuenta con la promoción de la delegación de turismo, con la que, o a través de la cual, digamos, se articulan ese apoyo institucional a la Asociación de Panaderos de Alcalá. Y en este caso, tanto los talleres de pan como la ruta, tenemos rutas nocturnas, por ejemplo, por los molinos, tenemos también cuentacuentos, hay distintas actividades en las que pueden apuntarse a través de la web de engranajesculturales.com, de la empresa Engranajes Culturales, que básicamente es la que organiza o la que ejecuta, mejor dicho, gran parte de las actividades, en colaboración con la Asociación de Panaderos y con el Ayuntamiento, y creo que todavía quedan algunas plazas para algunas actividades, tanto para este sábado como para el siguiente, porque ya llevamos dos sábados con las actividades y nos quedan otros dos. En el caso de la harinera, y ahí estamos viendo, por ejemplo, el bodegón, que es una cosa muy llamativa, porque la harinera, yo te decía que es un edificio muy grande, muy bonito, un ejemplo de arquitectura industrial, pero pese a todas las actividades, lo primero que hace una persona cuando llega a la harinera, en estos días que están las actividades del pan, es hacerse una foto con el enorme bodegón, con distintas piezas de pan, típicas de Alcalá además, porque es lo que tú decías, no solamente es una seña de identidad, sino que también es toda una referencia y un atractivo turístico para la gente que viene de fuera y que identifica Alcalá con el pan y al pan con una calidad de la que, bueno, pues a día de hoy no siempre es fácil encontrar. Yo tengo la suerte de tener varios amigos de Alcalá y, bueno, igual que muchas veces sacan pecho y presumen, por ejemplo, del carnaval que hay en Alcalá, que es muy potente y a mí que me gusta también el carnaval, pues lo disfruto y tengo la suerte de haber ido incluso al teatro y, bueno, ver también que se respira en la calle, pues lógicamente yo creo que hoy toca hablar de esto, pero creo que Alcalá también tiene muchas otras cosas que ofrecer. Dentro del nombre, el cargo tan largo que tienes, Christopher, me voy a meter en el área de turismo propiamente y ahora mismo quiero que me hables como si yo fuera de Noruega y no subiera absolutamente nada a Alcalá, aquel foráneo, aquel turista que venga a Sevilla y diga, bueno, Alcalá está cerquita, puedo venir, qué puedo ver. ¿Qué otros monumentos, algunos los conozco, puede encontrar el turista y sobre todo desde el área de turismo, desde la delegación de turismo, mejor dicho, qué se le ofrece a aquel que viene fuera y qué señas de identidad también puede encontrar aquel que visita esta localidad? La oferta turística de Alcalá, no solamente gastronómica a través del pan, también a través de las tortas de Alcalá, que es un dulce típico de allí, que además hacen los reposteros alcalareños y también es una marca colectiva, también en un proceso de colaboración empresarial que es muy importante y habla mucho del dinamismo empresarial y económico de la ciudad. Pero más allá de eso, y hablando de señas de identidad, también tenemos castillos, tenemos molinos, tenemos nuestro monumento natural, también tenemos una programación cultural que mucha gente de la que viene de fuera se sorprende al ver la programación cultural que tenemos en los dos espacios escénicos grandes que tenemos, el Teatro Uteres de Alba, donde se hace el carnaval, que supongo que habrás pasado, y el Auditorio Rivelas del Guadaira, con mil butacas. Entonces tenemos una programación cultural que combina perfectamente con ese atractivo turístico donde podemos encontrarnos arquitectura regionalista, que es una seña de identidad también muy propia de Alcalá, una serie de edificios que el arquitecto Juan Talavera realizó en torno a los años 20-30 y también forman parte de la identidad de Alcalá. Y estamos viendo, por ejemplo, el Puente del Dragón, que es otra de las referencias arquitectónicas más recientes de la ciudad. Pero Alcalá es un lugar muy cercano a Sevilla y que muchas veces, creo que la gente de fuera muchas veces no es consciente de la riqueza patrimonial y natural que hay a solo 15 minutos de Sevilla. Es que tenemos un parque natural de varios kilómetros de extensión, jalonados de molinos harineros, de origen árabe, como tú decías, muchos de ellos. Tenemos una fortaleza imponente. Tenemos... El puente, ¿no? El puente romano también. Tenemos un puente, bueno, de orígenes romanos. Bueno, de orígenes romanos. Pero es verdad que ahí siempre está la... La duda, ¿no? La disquisición. Lo que sí que tenemos claro es que el puente fue prácticamente reconstruido por Carlos III, la época de Carlos III, pero que no le quita interés ni una pisa de interés. Después tenemos unas fiestas, como tú decías, el carnaval, tenemos la Semana Santa, también declara interés turístico nacional. Creo que tenemos un montón de elementos para que cualquier persona que venga a Alcalá, aunque no conozca mucho, estoy seguro que después de pasar unas horas en nuestra ciudad, se va muy sorprendido y gratamente sorprendido porque, pese a la cercanía de Sevilla, Alcalá sí puede presumir de tener una identidad muy definida, una identidad propia, muy característica y con un montón de elementos que la hacen única en la provincia de Sevilla. Yo creo que tenemos la suerte, y aquí me voy a salir, porque yo no tengo la suerte en este caso de ser paisano tuyo, no soy de Alcalá, yo soy de Triana, soy de Sevilla. No es mal sitio tampoco. Pero no es mal sitio. Tenemos la suerte de tener muchos rinconcitos, muy cerca, con una cultura bestial, también, bueno, lo que tú comentas, yo creo que cada una con su seña y identidad propia, y yo creo que Alcalá representa a la perfección esto. Esto está muy bien decirlo en televisión, pero la verdad que es que lo he hablado más de una y más de dos veces con amigos que precisamente viven y son de Alcalá. Para ir cerrando un poquito la entrevista, que ahora después tenemos un reportaje de nuestra amiga Laura, que es un reportaje que tiene tela, tiene tela. Christopher, te quería preguntar, ya a nivel un poco personal, para terminar, si cuando entras en el gobierno municipal, si sientes esa, a nivel personal, obvio, colores políticos, obvio, estoy intentando de la forma más neutral posible, si se siente esa responsabilidad de preservar esta seña de identidad, ya no solamente hablo del pan, de Alcalá, como esa herencia de los mayores, sino también todo lo que estamos hablando, es decir, el patrimonio tan fuerte que hay, el turismo que se mantenga, es más, si se pueden superar los números, si se siente esa responsabilidad, esa presión de alguna forma, y más alguien que es periodista y que a lo mejor lleva poquito en esto de la política o nada, o muy poquito. Llevo muy poco, pero sí que es cierto, y además en mi caso no solamente llevo turismo, sino que también llevo patrimonio y llevo también cultura, y evidentemente pesa la responsabilidad de proteger el patrimonio y ponerlo en valor, no solamente para la gente de fuera, como otro tipo turístico, sino también que esas nuevas generaciones, como tú decías, sientan esos elementos como parte de su identidad. Y tengo que decirlo, porque si no me matarían, otra de las señas de identidad muy importantes de Alcalá es el flamenco. Alcalá tiene un palo en el flamenco, un tipo de canto, es la soledad de Alcalá. Y en este caso, también precisamente este sábado, en el Auditorio Riberas del Guadaira, tenemos el festival de cante flamenco Joaquín el de la Paula, que fue el creador de la soledad de Alcalá, y es una cita flamenca que ya lleva más de 40 y pico años, y que es una de las citas flamencas por antonomasia en la provincia de Sevilla. Y este sábado también aprovecho e invito a la gente a que se acerque a compartir ese festival flamenco con nosotros. Pues recogemos esa invitación, Cristófer, ha sido un placer. Tenemos que ir rápido al reportaje, pero ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Y si te parece, con tu permiso, también con el permiso de los espectadores, voy a dar paso a este pedazo de reportaje porque Laura Gómez se ha ido a Isla Mágica. Hoy nos adentramos en una isla fantasmagórica. Isla Mágica se transforma en una isla de las brujas, los zombies, los piratas y el terror. El mes de octubre viene cargado de emociones tenebrosas que te lo harán pasar de muerte. ¿Te atreveras a acompañarnos? Ya nos adentramos en esta terrorífica isla mágica y no podemos no hablar con el director de esta magnífica casa. Con esta temática, Guillermo Cruz, cuéntanos un poco las novedades, las ganas que tenéis ya de esta semana, de estos fines de semana, que se vienen de Halloween. Sí, sí. Hola, Laura. Buenos días. Mira, como te decía antes, lo importante es el periodo que vamos a estar abiertos. Desde el viernes pasado que empezamos, todos los viernes, sábados y domingos y festivos vamos a estar abiertos con la oferta de Halloween a tope. Tenemos todos los espectáculos renovados, más de diez animaciones de calle, cinco espectáculos en los diferentes escenarios y tenemos cuatro pasajes del terror, que además son también para todas las edades. Hay pasajes infantiles, hay pasajes más para adultos y hay pasajes de emociones fuertes. Que no es solo dirigido para los niños, sino que también hay algunas cosas que dices tú, ten cuidado, que nos podemos asustar. Por supuesto. No solamente puedes venir a asustarte también, puedes venir a disfrutar de otras cosas, de la comida, por ejemplo, que hemos hecho una carta, una oferta de restauración especial para Halloween, que la verdad tiene una diversidad y está estupenda y es fantástica. Y también celebramos, que no se nos olvide, la fiesta de la cerveza, que hacemos coincidir dentro del espacio del fuerte, que también está decorado, pero con otro ambiente. Bueno, una mezcla entre Halloween y el Oktoberfest y hay una oferta también de restauración especial, muy centrada en comida alemana, en cerveza alemana y también en espectáculos de ese tipo. La verdad es que es un ambiente y una oferta tan diversificada para todos los públicos de tal tamaño que se puede disfrutar sin ningún problema. Yo creo que es lo que usted mismo dice, ¿no? También habéis juntado Halloween, Oktoberfest, o sea, ya dirigido ya para todo el público, ya para todo el público. Para todo el mundo y además en la recta final de la temporada, o sea, ya para que sea el colofón, efectivamente, para que sea el colofón y nos vayamos todos tranquilos, estupendos, divertidos hasta el año que viene. Ha comentado actuaciones, pasacalles, una temática que podemos ver, está todo decorado, toda Isla Mágica, un no parar, un no parar. O sea, quien venga aquí es para pasar todo el día, para repetir y no aburrirse. Efectivamente, eso es lo que nosotros pretendemos, que la gente pase el día mejor posible y que nuestros visitantes se vayan con el mejor sabor de boca, porque la verdad es que la temporada ha estado muy bien, hemos tenido un magnífico verano y ahora el otoño también está empezando estupendamente y pensamos que terminar con buen pie es lo mejor que nos puede pasar. Totalmente, además llega octubre, llega Halloween y yo creo que a todo el mundo de aquí, incluso los que vienen de fuera pensamos es Isla Mágica. Y la Mágica, la temática, ¿cómo esperáis que vaya a recibir Isla Mágica? ¿Cuánta gente, la afluencia? Bueno, suele haber una afluencia muy importante, ¿no? Casi 10 o 15.000 personas todos los fines de semana, seguro, ¿no? Y la verdad es que la ventaja que tenemos es que tenemos una oferta y un espacio que es para toda la familia, entonces toda la familia puede venir disfrazado. Fuera de aquí hay muchas fiestas para niños, de Halloween o para adultos o para adolescentes, ¿no? Pero sitios donde pueda ir toda la familia a la vez a disfrutar de todo, de atracciones para mayores, para menores, espectáculos para niños, espectáculos para adultos, no hay tantos, ¿no? Entonces es el éxito nuestro y la verdad es que estamos encantados. Guillermo, así como novedad, ya fuera de ese cargo, si fueras niño, si fueras aquí a divertirte, ¿qué actuación dirías tú? No me la pierdo. Esta está súper conseguida, no me la pierdo. Una que tengas así en la cabeza. Bueno, cualquiera. El espectáculo de Por la Noche está muy bien, lo que pasa que es un poco más, no tan para niños, ¿no? Pero, bueno, los pasajes del terror están muy bien, el espectáculo de tal, en general todo, ¿no? Y no se nos olvide el globo, que también tenemos el globo. ¿Es el globo activo? Sí, 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 el globo está activo y además el globo es un elemento muy, muy, muy impactante y la verdad es que merece la pena probarlo, ¿eh? Hay que probarlo. Guillermo, muchísimas gracias. Vamos a seguir por aquí dando una huertecita a ver lo que nos depara Islas Mágicas y a ver si conseguimos hablar con alguno de esos que nos van a asustar esa noche. Intentarlo, intentarlo. No son fáciles, ¿eh? No son fáciles, ¿no? No son fáciles, pero vamos, lo podéis intentar. Lo vamos a intentar. Nosotros nos quedamos aquí dando una vueltecita por toda la temática fantasmagórica que tiene Isla Mágica y vamos a ver si pillamos alguno y nos aterramos. Bueno, como comentábamos antes, seguimos dando una vuelta por esta fantasmagórica isla y hemos conseguido hablar con los protagonistas, no me voy a acercar mucho que a mí me da un poco de miedo, con los protagonistas de los sustos, ¿no? De Halloween, bueno. Drácula, Frankie y... La muerte. La muerte, la nada, un poco. Soy la nada, soy la muerte. La muerte. Por todo el mundo. ¿Tenéis ganas, chicos, de que vengan ya? Los niños, la familia. Tenemos muchas ganas de que vengáis a pasar miedo y, sobre todo, a divertiros, porque aquí en Isla Mágica tenemos sustos, pero de los buenos. Sustos, pero de los regulares y sustos de los magníficos, pero en general lo pasamos muy bien. Sí, pero yo también me asusto, ¿eh? Así que no asustarme cuando me veáis que yo soy un poquito... Chiquito, me asusto. ¡Ay, ya me ha asustado otra vez! Es que soy muy sencillo, muy simple. No tengo cerebro. No sé para qué te asomas si no sales, si eres la muerte, eres la nada. Te lo he dicho miles y miles... Soy transparente, Drácula, pero voy a por todas las almas que se portan mal. Sí, por todas. Por todas y cada una. Por todas y cada una. Chicos, vamos a pasar adentro de muy poquito por ese pasaje. ¡Entre! ¿Seguro que os vais a atrever? ¡Esa risa, esa risa! No, entre. No, da un poquito de miedo. ¿Sabes que te da miedo? Sí, 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 sí. Entro contigo y asustamos. El pasaje de terror de Ad Bestiu justo al lado del fuerte, querréis decir, ¿no? Pues ahí vais a entrar, pero no os diré cómo vais a salir. Esa risa ahí me da miedo, a mí me da miedo. Tú estarás en ese... Tú no estarás en ese... Yo estoy esperando en la puerta. ¿En la puerta? Para recoger almas, claro, siempre. Hay que estar pendiente para recoger las almas que van dejando. ¿Ha montado una familiar ya? Sí, sí, tengo dos. ¡Oh, qué miedo! Estoy en lo más alto de mí. ¿Y qué me podéis contar? ¿Quién nos espera adentro? No os podemos contar mucho. Solamente os diré que está basado en un hecho real. En una nao que acompañó a Magallanes, la sexta nave, la nao diablo, que se escapó justo cuando iban a entrar por el estrecho de Magallanes. Se adentró en los meandros del Amazonas. ¡Y los monstruos lo atacaron! Se convirtió en una nao diablo y ahí dentro están los seres. Pero bueno, si queréis un poquito de relajar, podemos cantaros una canción. ¿Me vayáis a cantar una canción? Sí, pero no esa, vamos a cantar. A mí me gusta saborrear, la sangre, la sangre fresca, la sangre que buena está. La sangre, la sangre fresca. Chicos, a mí me encantaría seguir la fiesta con vosotros. Tengo que entrar, me tengo que atrever y vamos a entrar en ese pasaje. Entra, ya contarás después. Ya contaré después. O no. O no lo cuento. Chicos, me voy, os dejo aquí, que cuanto más me lo piense menos entro. Estupendo. Me voy, me voy. ¡Disfrútalo! ¡Adiós! ¡Adiós! Ya nos quedan muy poquito para entrar en este pasaje. Ya cada vez el miedo ya va entrando un poquito más dentro en el cuerpo. Es el pasaje, entiendo, por todo. El pasaje, ¿qué pasaje, señora? Es el bestiario del Capitán Caníbal. Y ahora vais a conocer todas las bestias que hay dentro. ¿Y quién nos podemos esperar dentro? En el bestiario del Capitán Caníbal te puedes esperar un poco de muerte, otro poco de la muerte. Y, sobre todo, te vas a esperar un entorno macabro, un entorno marítimo de nuestros viajes por las islas más misteriosas. Ya me está entrando el miedo, yo ya no aguanto más. Yo creo que ya vamos a entrar, por mucho que me cueste, y vamos a ver qué nos depara dentro de este pasaje, este bestiario. Me muero, me muero de vida. Ya no tenéis que va a marchar. Me muero, me muero, me muero. Desde luego que Laura Gómez habrá vivido muchos reportajes durante su periodo en 101, pero lo que ha vivido hoy en Isla Mágica ha sido terror. Aquí no hay trampa ni cartón porque lo ha pasado francamente mal. Y además, de hecho, nos lo ha dicho varias veces en la propia redacción, no he pasado tanto miedo en mi vida. Bueno, hemos vivido un auténtico programón, hemos tenido una mesa de actualidad llena de noticias, de actualidad. También, por desgracia, hemos tenido que contar nuevas noticias sobre las desapariciones recientes que ha habido, gracias a la participación de la asociación SOS Desaparecidos. Y, por supuesto, hemos tenido por aquí a Christopher Rivas, delegado de Turismo de Alcalá de Guadaira. Sean felices, ha sido un programón, 16 de octubre en Sevilla, y ahora, Grada 101. Disfruten. Chao, chao.